Y él va a estar en La Paz, entre otros tantos lugares, porque ha regresado de México y llegó aquí a la ciudad de Paraná para retomar los escenarios, volver a pisar escenarios conocidos, pero también para seguir recorriendo la provincia. Es Gualdemar Salas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gualdemar? ¿Todo bien? Muchas gracias, gracias por recibirnos al piso. Súper feliz de estar con ustedes de vuelta. Te fuiste así a México, abrazado, a tu guitarra y volviste ahora. Me fui en modo capricho y volví en... ¿Por qué capricho? Porque estaba pasando por un momento hablando de espiritualidad, un momento delicado y necesitaba eso justamente y la mejor excusa fue mi guitarra, la música. Y la verdad es que volví con aprendizajes, con un montón de cosas súper ricas que quizás no esperaba. La verdad es que considero que fue un poquito más de un año de aprendizaje y de un curso intensivo de cómo vivir mejor, me parece. Pero bueno, ya que estamos viendo el video, lo vamos a mencionar, porque esto pasó en México. En su momento lo compartimos con el mono de Capanga. ¿Cómo había sido esta experiencia? Fue súper loca, súper hermosa. No sabía que ellos iban a estar dos semanas antes del show. Ellos estuvieron en una isla súper paradisíaca que se llama Holbox. Está a unas... Ah, he visto fotos de Holbox. Sí, fotos. Sí, a unas cuatro horas más o menos de Cancún. Sí. Y nada, nos comunicamos, habíamos quedado en una fecha que compartimos, si no me equivoco, en Santa Fe, que íbamos a hacer algún videíto, como ven ahí. Y bueno, se dio, fue toda una travesía, llovía, tormenta, tuve que atravesar a través de un ferry y todo en la parte del mar. Sí, hasta llegar a la isla. Hasta llegar ahí y nada, llegué y compartí un día entero con ellos, compartí el show. Ah, todo el día te quedaste, no es este video, es todo. Sí, no, estuvieron en un hotel muy bonito y la verdad es que nada, fue también una experiencia que no me la esperaba. Y después pensar en que estaba, no sé, 10.000 kilómetros de acá, eso mismo hubiera podido pasar acá y pasó en un lugar tan lejano, sí, hermoso, súper hermoso. Qué linda experiencia, eso es algo de lo que te trajiste, ¿no? De México, pero por qué volver, por qué decís, bueno, ya hasta acá está bien, vuelvo a casa con los míos y con los escenarios que siempre estuvieron, ¿no? Yo creo que al haberme ido y tanto tiempo, terminé de entender lo que tengo, primero mi familia, mis amigos y la música que es lo que yo amo y es mi motor, es lo que elijo, lo que me hace vivir y lo que me salva aún. Y entendí que había cumplido un ciclo que había estado muy bueno, pero necesitaba volver acá con los míos, sentirme en mi lugar, en mi refugio, así que feliz de estar acá. Y bueno, llegaste y empezaron las fechas, ¿no? Tenés este fin de semana extra largo, intenso, vas a estar recorriendo no solo escenarios de Paraná, sino también de alrededores. Sí, hacemos, bueno, tenemos esto, este flyer que estamos viendo, este es el sábado 11, es la fiesta de la playa del Robin, vamos a estar ahí, vamos a teleonear a Factor Fan, así que estoy súper feliz de eso, es una banda de mucha trayectoria, eso es el sábado 11, hoy tengo The Point, ahí en la playa, en el bar que está enfrente al Robin, mañana Valle María, en Marietal, a las 22.30 horas, es una birrería muy linda, eso es mañana, y el lunes terminamos en La Paz, en una cervecería que se llama Paprika. Ah, sí, así que atención, la gente que se iba a La Paz, podíamos pasarle también. Lo vamos a invitar para, exactamente, a las 22.30 horas también, vamos a estar ahí, todas las fechas que se vienen son libres y gratuitas, así que los vamos a esperar a todos. ¡Excelente! Bueno, he hecho la invitación entonces a esos distintos puntos por donde ustedes circulen, ahí va a estar Gualdemar este fin de semana. Sí, así es. ¡Impresionante! Bueno, nos alegramos mucho que estés contento de estar nuevamente en casa. Bueno, muchas gracias, yo también estoy súper contento de estar. Y una cosa más, ya cortaste el pelo de la gente de Paprika, porque además es estilista y barbero. Exacto. ¿Ya estuviste con la gente de Patronato? Ayer justamente. ¿En serio? Ayer estuve en el hotel donde están parados. Les cortaste para la previa de hoy, viste que eran los futbolistas. Así que metimos ahí, llegué como a las 2 de la mañana a mi casa porque les corté después de cenar. ¿Fuiste a la concentración? Fui a la concentración, ellos se cortan una vez por semana, así que estoy también súper agradecido, les mando un saludo enorme a nuestro hermoso Club Patronato. Claro, para tenerlo en cuenta, ya cierro con esto, ¿a qué corte tenemos que estar atentos? ¿A qué jugador? Por ahí se la jugó un poquito más en el look. Ay, me gusta. Estamos para verlo a Nico Domingo. Nico Domingo. Se hizo un cambiecito. Ajá. Y el Lauti Geminiani siempre tiene sus looketes bastante llamativos. Vamos a estar atentos entonces, en un ratito vamos a buscar a Nico Domingo y el Lauti Geminiani a ver cuáles son los nuevos looks que plantea Walde Mar Salas, bueno, el multifacético Walde Salas. ¿Nos vamos con música? Vamos a ir a la pausa. Vamos con un poquito de música. Sí, ¿qué vas a interpretar? Y voy a hacer un tema mío que va a ser el próximo tema que va a salir grabado. Sí. Se llama No pares de florecer y espero que les guste. No, seguro. Nos va a encantar. Escuchamos a Walde Salas. No pares de florecer y espero que les guste. No pares de florecer y espero que les guste. Lo que seman a... Lo que seman a... De tu ser... Y si me pierdo... En tu pecho hoy... No hay motivos... Para volver... Y a pesar de tus locuras, tus momentos de dulzura, está tu magia inalterable, tus berrinches, mis rituales... Tus rituales... Y esta historia... El Musi Seila Musi Mundo con un carnaval de ofertas. Del 17 al 24 de febrero aprovechaste un 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestra... Te esperamos en nuestra...